Aumente el salario mínimo y con ello también el aumento a las sanciones o multas por alcoholemia. Así es que si es de los que le gusta ponerse a pichinga, preste mucha atención, pues de acuerdo a su salario mínimo, será la cantidad que usted tendrá que pagar al cometer una imprudencia en el volante. Bueno, el salario mínimo promedio. El año pasado el salario mínimo promedio estuvo en 9.400 lempiras. Este año el salario mínimo está estipulado en lo que es 10.022 lempiras. Ya lo establece la ley de la embriagueja habitual y es así de que esta ley dice que va a ser aplicado de medio salario mínimo a aquellas personas que sean, que por primera vez se le aplique esta, cometa esta infracción y pues en el caso de la reincidencia se le aplicará un salario mínimo y también en una tercera vez se le puede aplicar de uno a tres salarios mínimos. En Honduras, a diario se registra en promedio de tres a cinco accidentes automovilísticos. La principal causa es la ingesta de bebidas alcohólicas, constituyéndose así la segunda causa de muerte después de los homicidios por arma de fuego, motivo por el cual van dejando en luto a muchas de las familias hondureñas. Según el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco Dependencia, Bueno, así es, lastimosamente, a pesar de las campañas fuertes de prevención que se hacen, pues siempre tuvimos luto en la familia hondureña de 17 accidentes de tránsito provocados por personas que iban a ingerir bebidas alcohólicas. Tuvimos tres personas fallecidas, tenemos 14 lesionadas, de las cuales cuatro fueron atropelladas por personas que iban a ingerir, y pues esto vino a enlutar, vino a dañar a la población. El aumento a la sanción entró en vigencia a partir del 1 de enero, y con él las multas oscilarán entre 5.000 hasta 30.000 lempiras. Bueno, la persona que sea sorprendida, verdad, por primera vez en los operativos de alcoholemia que realizamos, de rutina, los fines de semana, pues pagarán la cantidad de 5.000 lempiras. La reincidencia de esta falta va a pagar 10.022 lempiras, que es el salario mínimo promedio del año 2020. En su mayoría o en su máxima estaría pagando aproximadamente 30.000 lempiras. 30.000 lempiras. Haga caso, no tome, y si lo hace, prevenga y designe a un conductor para salvar su vida y la de los suyos. Gustavo Cortés en la edición, para HCH Noticias, Alejandra Navarro.